Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde me estén viendo, yo soy Samy Sánchez y le doy la bienvenida a mi canal de YouTube, estamos con nuestro sinoso de acá, les vamos a ver qué me les depara en esta semana, la oportunidad en estos momentos es para Géminis, vamos a ver cómo me les va a ir en la salud, en el dinero y en el amor a mis geminianos, a mis geminianas, recuerden que es ascendente una sola vez y así mismo como recuerden que esta tirada es generalizada, en caso tal de que no vaya contigo pues sencillamente déjalo pasar, déjalo ir, así mismo como recuerda que estaremos dando las dos interpretaciones para las personitas que están solteras y así mismo para las personitas que están en su relación amorosa, a ver cómo me les va a ir en esta semana, cómo la energía para la salud, el dinero y el amor va a florecer para Géminis, vamos a ver Géminis y recuerda que al final estaremos dando un consejo angelical, bueno vamos a ver Géminis, Géminis, veo que esta semana sí o sí tendrás que cambiar, veo que vienen, bien, quédalo o no mis geminianos, ustedes van a tener que salir, uff, Géminis, 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 bueno mis geminianos, vamos primero con la interpretación para las personitas que están solteras en estos momentos de los nacidos bajo el signo de Géminis, siento Géminis que ustedes están proyectando y van encaminados a una relación, como que están en la búsqueda de su amor, de su alma gemela, como que ustedes esta semana van directo en esa búsqueda, están camino a buscar y a encontrar lo que es el amor, el verdadero amor y siento que esta semana para mis geminianos que están solteros, siento que tienen muchos frutos en el amor, ya que vienen demasiados cambios para ustedes, siento que esta semana va a ser muy pasional y muy emocional en el ámbito del amor, bueno yo veo que ustedes vienen saliendo de una relación del pasado, pero también hay demasiados sentimientos en esa relación del pasado, siento que ustedes están en la espera de que ese amor regrese, yo siento que ustedes están esperando que ese amor regrese, déjenme decirles que esa personita o esa relación pasado, esa persona anterior va a regresar nuevamente a la vida de ustedes, vuelve ese amor del pasado para ustedes nuevamente, ya que ustedes sienten una conexión infinita con esta persona, yo veo demasiada conexión, me habla de los amantes, me habla de sentimientos, me habla de pasión, me habla de conexión, y sobre todo me habla de que es de un signo de tierra, es un signo de tierra la personita que viene a darles esa entrega, a darles ese amor, bueno vamos a ver, Géminis, para los geminianos solteros, veo que ustedes están en la espera, como ya les había dicho, de que regrese ese amor del pasado, siento que ustedes están esperando mucho a que esa persona vuelva nuevamente a la vida de ustedes, siento que esta semana por fin esa persona, por fin la espera, se acaba, por fin esa persona llega, siento que esta semana va a haber reconciliación para ustedes mis geminianos, y va a ser una semana llena de amor, pero ojo, ojo para mis geminianos que están pensando de pronto con hacer algún tipo de amarre, algún tipo de ritual, mucho cuidado con mover energías, ya que yo siento que si tú esta semana estás pensando en atraer a esa persona, sea por magia, sea por algún tipo de hechizo, siento que lo único que vas a hacer es alejarlo cada vez más, yo siento que si ustedes no hacen esto, si ustedes no hacen ningún tipo de hechizo, ni ningún tipo de magia, siento que la persona va a llegar sola hacia ustedes esta semana, ni va a haber de igual manera una reconciliación, pero no sé por qué tengo la sensación de que muchos de ustedes están empezando, o tienen en su mente pensado emplear este tipo de magias para que esta persona regrese, ya que siento que ustedes se sienten un poquito solos, se sienten angustiados, veo que ustedes se sienten como un poquito desesperados porque esta persona regrese, ojo, no vayan a cometer el error de hacer magia, ya que eso puede salir en su contra, y lo único que puede lograr ese hechizo, esa magia es que la relación se termine del todo, y que tu pareja se aleje cada día más de ti, siento que él solito va a regresar, siento que esta semana la energía está hacia ustedes, que no es necesario que ustedes vayan a emplear ningún tipo de magia, ningún tipo de hechizo para que esta persona regrese al lado de ustedes. En cuanto a lo que es a lo laboral, sí siento que van a estar un poco estancados esta semana, las personitas que no tienen trabajo, siento que la energía no está a favor de ustedes, para las personas que no tienen trabajo del signo Géminis, les recomiendo que se hagan una limpia, es necesario que ustedes empiecen a cambiar por ustedes mismos, que se paren y que digan no más, la situación no puede continuar así, ustedes deben de hacer algo para que esta situación cambie, yo siento que ustedes, muchos de ustedes necesitan una limpia, necesitan descargar toda esa energía negativa que hay alrededor de ustedes, toda esa oscuridad que hay alrededor de ustedes, necesitan descargarla, así que esta semana es propicia para que ustedes se hagan una limpia con fuego, o sea que enciendan una luz, una vela, sus vidas espirituales, o se limpien y se despojen el cuerpo, ya que si ustedes tienden a hacer este tipo de rituales para limpiar, para que el cuerpo depure, para quitar esa oscuridad, siento que finalizando esta semana, va a haber un nuevo contrato, una llamada, una negociación de trabajo, siento que finalizando esta semana, ya por fin va a llegar esa propuesta laboral que tanto estaban esperando. En cuanto a la salud, siento que esta semana van a estar como un poco estresados, siento que esta semana el estrés va a ser un poco más fuerte, va a ser un poco más contundente, siento que esta semana muchos de ustedes pueden sentir dolores de cabeza, esa pesadez, pero es debido a esta energía negativa que está alrededor de ustedes, siento que esta energía es algo no que les hayan hecho, sino que es algo que ustedes han ido recogiendo a lo largo del tiempo, ya que hay un mal manejo de energía en ustedes. Bueno, esto en cuanto a las personitas que no tienen pareja, que están solteritas, y que no tienen trabajo. En cuanto a las personitas que están en una relación amorosa, efectivamente están en una relación amorosa, en una relación donde vienen muchísimos cambios, debes de tener mucho cuidado porque de pronto tu pareja no está pensando lo mismo que tú, de pronto tú estás idealizando mucho a tu pareja, le estás entregando mucho a esta persona, y siento que tu pareja como que no te sabe valorar, como que no valora eso, porque siento que lo que es tu pareja está pensando en el pasado, yo siento que esta persona sigue atada y anclada a su pasado, a su relación pasada, siento que esta semana esta persona, tu pareja puede ir en busca del amor, siento que muchos geminianos con pareja, mucho cuidado mis geminianos, porque esta semana se presta para que ustedes puedan ser traicionados, yo siento que va a haber mucha traición esta semana hacia ustedes, ya que tu pareja actual está todavía enfocada en su antigua relación, y siento que va a haber un encuentro entre tu pareja y su ex pareja, siento que esta semana va a haber un encuentro, ya que han venido como hablando, han venido como conversando, y puede haber una traición, porque me habla a mí de traición aquí, de pasión, de un encuentro pasional entre tu pareja y su relación pasada, siento que debido a toda esta traición, y debido a que tu pareja no se siente seguro al lado tuyo, o sea, como que no siente que tú eres esa persona que lo llena, pese a los esfuerzos que tú hagas, esta persona no se siente como contenta, o sea, como que nunca está contenta tu pareja, como que siempre está indispuesta, como que siempre pasa algo, como que siempre, no sé, como que siempre hay algo que los hace molestar, que los hace pelear, y siento que esta relación está en un término, yo siento que esta semana, ustedes van a tener muchísimo más problema, siento que esta semana va a haber mucho más alegatos, siento que esta semana van a haber mucho más enfrentamientos fuertes entre ustedes dos, yo siento que la relación tuya y de tu pareja Géminis está a punto de terminar, porque yo veo que vas a estar solo, e incluso que ya sientes esa soledad, que te sientes aunque estés en pareja, sientes que estás solo en estos momentos, te sientes como en un momento de oscuridad, como que no sabes el camino, como que no sabes qué camino elegir, al final siento que tu pareja se va a ir yendo cada día más de tu vida, o sea, yo siento Géminis que en tu relación amorosa está llegando a su final, yo siento que no, no vas a poder detener a esta persona, pese a que sé que tienes muchos sentimientos hacia tu pareja, esta persona aún sigue anclada hacia el pasado, aún no supera su pasado, aún no supera su relación amorosa, siento que esta semana va a haber traición, debes de cuidarte muchísimo, ya que pueden haber muchos enfrentamientos de pareja, y una posible separación a futuro, no te digo que esta semana se vayan a separar, pero poco a poco tu pareja y tú se han ido alejando, se han ido distanciando hasta que llega la ruptura definitiva entre ustedes, esto en cuanto a lo que es en el amor, en el campo laboral siento que vas en busca de un mejor futuro, yo siento que tú te estás proyectando hacia un mejor futuro, sea un estudio, sea que ustedes apenas estén saliendo de estudiar, o sea que estén pensando en entrar a estudiar o un nuevo trabajo o un viaje, siento que ustedes van en busca de eso, y siento que va a ser muy positivo para ustedes, ya que me habla a mí de que ese esfuerzo que has venido teniendo, por fin va a llegar sus frutos, yo veo que ustedes esta semana, la energía está a favor de ustedes, y también siento que ustedes se trasladan o se van a trasladar en el campo laboral hacia otro lugar, es como que tienen un traslado, un nuevo trabajo, una nueva escuela, una nueva proyección, pero siento que esta semana ustedes van a cambiar en el ámbito laboral, es algo que los va a favorecer mucho, sí, es algo que ustedes estaban esperando, ya que yo veo que en el ámbito laboral, perdón, las cosas florecen a favor de ustedes, más sí siento que tienen que tener un poquito de cuidado, porque si ustedes se están teniendo en cuenta, o si quieren emplear algún tipo de negociación esta semana, no está bien que negocies o que hagas algún tipo de, ¿cómo te explico? A ver, como si ustedes estuvieran pensando como en comprar algo, como en traer algo, pero yo siento que ustedes esta semana pueden tener pérdidas de dinero en esa parte, si ustedes están pensando como en traer algo, como en negociar algo, no te recomiendo que lo hagas, ya que puede salir a pérdidas tuyas, y veo que eso, esas pérdidas que vas a tener, te van a dejar un poquito inestable lo que es en las finanzas, así que debes de tener mucho cuidado con tus negociaciones, debes de tener mucho cuidado con las propuestas que te hagan, sobre todo si son de firmar o de entregar dinero, ya que no van a ser muy honestos contigo, y puedes terminar perdiendo en ese campo. Bueno, eso en cuanto a Géminis, eso es todo por, ah, no, perdón, perdón, nos falta el consejo angelical. Bueno, dice el rey de aire, voy a ponérselos aquí, brillante, imparcial, profesional, diplomático, libera el fondo de tus pensamientos con confianza, solicita el consejo de un profesional, busca el equilibrio entre las dimensiones materiales y afectivas. Efectivamente, esta carta concuerda con la leída, ya que lo que está intentando decir esta carta o los ángeles, lo que están intentando decirte, es que como que llevas batallando mucho lo que es en tu relación amorosa, como que batallas y batallas y la relación no cambia, la relación sigue siendo igual. Yo siento que los ángeles están queriéndote decir que es hora de que tú tomes las riendas de tu vida, que tomes decisiones favorables para ti. Siento que tienes miedo de tomar esas decisiones, aunque sabes, por ende, que tu relación está un poco destruida, que tu relación no da más. Es como si le tuvieras miedo a esa pérdida amorosa. Y siento que te estás perdiendo tú mismo por no perder el amor. Entonces, es importante que esta semana pienses, medites y empieces a tomar, tomar decisiones, que pongas en una balanza todo, tu vida amorosa y tu vida económica, que empieces a equilibrarte. Esta semana es propicia para que tú te equilibres. Géminis, busques el equilibrio emocional, el equilibrio espiritual, equilibrio mental y el equilibrio material. No te precipites a las decisiones, toma decisiones con calma. Tú eres una persona que ha luchado mucho. No tengas miedo, confía en ti mismo. Bueno, eso en cuanto a Los Ángeles. Ahora sí, hemos terminado con Géminis. Espero que les haya gustado esta interpretación, que le den like, que se suscriban, que activen la campanita. Bueno, nos vemos Géminis en otra tirada.